Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre cómo podemos quitar las sugerencias de personas de distintas aplicaciones al compartir algo en nuestros dispositivos. Si tú quieres saber más en específico de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Si no quedó muy claro el intro de lo que te estaba tratando de explicar, vamos a entenderlo un poco más a continuación. Varios de ustedes me estuvieron contactando, de hecho ya llevamos varios días que me han contactado preguntándome sobre esto, sobre cómo podemos quitar estas sugerencias que nos da en automático nuestro dispositivo al intentar compartir algo. ¿De qué trata esto? ¿Qué es lo que nos quieres decir Mau? Es realmente muy sencillo. Lo único que vamos a hacer aquí, vamos a poner por ejemplo, cuando nosotros tomamos aquí alguna fotografía, vamos a suponer que tomamos la foto aquí y lo que queremos hacer después es ver la fotografía. Esto no solamente aplica en fotos, solamente se los estoy poniendo aquí como un ejemplo. Después con nosotros estamos aquí en la pantalla o en la aplicación de fotos y queremos compartir esta foto. Ya saben que seleccionamos esta opción y nos muestra aquí distintas sugerencias, las cuales no necesariamente tú quieres que sigan apareciendo ahí. Lo que hacen ciertas aplicaciones o nuestro dispositivo es detectar con quién tenemos cierta interacción últimamente para recomendarnos a quién probablemente se lo queremos compartir y de esta manera hacerlo más rápido. Pero lo que he recibido últimamente bastante es que muchos de ustedes no quieren que les está apareciendo este tipo de información porque por ejemplo aplicaciones como Facebook Messenger, WhatsApp, la aplicación de mensajes, entre otras, llegan a dar estas sugerencias que como les comento me han preguntado cómo se pueden eliminar. Para eliminar esto es realmente muy sencillo, vamos a tomar la primera opción y después nos vamos a ir con la siguiente que creo que es la más conveniente pero todos nos quiero que sepan todo el contexto de esto. Para eliminar estas sugerencias es muy sencillo, lo único que haríamos es irnos aquí al apartado de configuración. En configuración nos vamos a ir a la parte de abajo, vamos a buscar esta opción que se llama Siri y buscar. Estando aquí en Siri y buscar vamos a buscar esta opción en la parte de abajo que se llama sugerencias al compartir y lo tenemos que deshabilitar. De esta manera si nosotros lo deshabilitamos lo que hacemos es que Siri ya no esté aprendiendo o nuestro dispositivo ya no esté aprendiendo nuestros patrones de comportamiento al compartir y ya no te va a sugerir nada de nadie, ninguna otra aplicación ni nada te lo va a estar compartiendo. Esta sería la primera opción y solamente como les comento lo deshabilitamos, esta opción de la parte de aquí abajo. Probablemente tú me vas a decir, oye Mau pero yo quiero nada más que no me sugiera ciertas personas y no necesariamente que me deshabilita por completo esta función, también hay otra alternativa que podemos seguir. Lo que haremos en este caso, vamos a poner ahora otro ejemplo cuando tomamos una captura de pantalla. En este momento si ustedes saben, si nosotros dejamos presionado esta imagen miniatura, esta pantalla de compartir o lo que nosotros podemos hacer es acceder a este apartado y le damos en el botón superior derecho en la opción de compartir. En este caso podemos ver que nos sigue mostrando aquí la información de a quién le queremos compartir alguna foto. En este caso esta captura de pantalla o foto y para poder quitar alguno es muy simple. Lo único que haríamos es, por ejemplo, vamos a suponer que queremos desaparecer esta sugerencia que tenemos en este costado de Facebook Messenger. Únicamente lo que haríamos es dejar presionado. Una vez que dejamos presionado nos va a activar una especie de 3D Touch y nos va a mostrar esta opción que se llama menos sugerencias. Lo único que tendremos que hacer en este caso es seleccionar esta opción de menos sugerencias y en automático se desaparece. Ya de esta manera ya nos estarían mostrando en esta plantilla de compartir. Si tuviéramos aquí más opciones se seguirían apareciendo. Solamente se desaparece esa que seleccionamos. De todas las partes más importantes de este video es ¿Tú qué opinas? Ya sabes que aquí abajo en la parte de los comentarios déjame si quieres saber alguna otra duda o pregunta o problema que te esté surgiendo a ti. Déjamela saber en la parte de aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.